Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers ¡En español! Venga, vámonos ya con una última hora Noticias acerca de nuestra franquicia La oro y púrpura, dentro de intro Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers ¿Cómo veis? A temperatura infectados a esta fiebre amarilla Que no tiene cura y tampoco la queremos Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo Como siempre, el gran Pichurruas Y hoy venimos con todo, hoy venimos con toda la última hora Información de Los Ángeles Lakers Que tienes que saber en el día de hoy Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis Que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español Que hay en el mundo, ¿cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, botón suscribirse por ahí Abajo, que es gratis, no cuesta nada Y al lado tienes el botón del me gusta Reventemos todos juntos el botón del like Y por supuesto conviértete en un me gustero De Los Ángeles Lakers Como le gusta a Pichu decir, por supuesto También nos puedes seguir en redes sociales Tanto en TikTok, como en Instagram, como en X Arroba, la fiebre Lakers Dicho esto, yo le doy paso ya a Pichurruas Así que Pichu, para adentro amigo Señores Claro que sí, hombre Claro que sí, aquí estamos Amigos míos, aquí estamos con todo Y aquí estamos con todo También porque justamente esta primera parte Hoy traemos grandes noticias, señores míos Traemos los apuntos de Joan Buja Todas las cosas que se dicen Desde dentro de Los Ángeles Lakers Después del partido ya algunas imágenes Muchas jugadas, ¿no? La gente está cansándose de criticar a estos Los Ángeles Lakers Pero traemos claramente pues algunas jugadas que son reveladoras De que vamos hacia un lugar correcto De que Los Ángeles Lakers están intentando construir Algunas cosas en vez En vez de destruir Que parece que Algunos quieren destruir a Los Ángeles Lakers Algunos son fanáticos de Los Ángeles Lakers Y sin embargo otros son directamente Por nada, pues unos señores que se pasan por aquí De vez en cuando A intentar criticar, a ningunear a creadores de contenido A ningunear a comunidades Como por ejemplo la de Los Ángeles Lakers El equipo que evidentemente también Es el que más éxito ha tenido en la historia Pero también, por supuesto Es el que más hate ha tenido Pero que evidentemente En un año Que algunos dicen que puede llegar a ser El último de LeBron James Yo os digo Que también puede ser un año Donde a lo mejor algunos Creadores de contenido Decidimos ser Que también, ¿no? Que sea parejo No, LeBron no está en la misma página Que Anthony Davis Pero quizás LeBron está en la misma página De años y temporadas incluso Que Pichurruas Entonces como ya vengo en esta trayectoria No voy a dejar pasar ni una Y como es ni una, amigos míos Me podréis dar me gustas o no me gustas Comentarios o no comentarios Podrá gustar más o menos Lo que voy a hacer en este momento Pero no voy a pasar Ni una en este sentido Vamos claramente a compartir Después vienen las noticias Que hay grandes noticias hoy Pero fíjate tú Aquí tenemos un comentario Último vídeo Me parece ya de traca Me parece absolutamente de traca Bueno, un buen amigo nos dice La mejor plantilla de la NBA Según estos vendemotos Ya se ha llevado la primera en la cara Y las que quedan La realidad es que con este roster No hay opciones de anillo Ni en sueños Tienen 5 o 6 jugadores válidos Y los demás son auténticos paquetazos Esto es lo que dice este buen hombre Por lo tanto A nosotros nos llaman vendemotos Porque nosotros claramente Dijimos en algún momento Que es la plantilla más profunda De la NBA Cosa que sigo diciendo Y cosa que me enterraré Me enterraré Diciendo justamente En esta temporada Los Ángeles Lakers Son la plantilla más profunda De la NBA Y si no, queridos amigos Pero en base a los resultados Las estadísticas El frío número También podríamos estar diciendo Muy claramente Que Kyrie Irving Es un paquetazo Porque Kyrie Irving En esta pretemporada En dos partidos Lleva dos puntos Bien, es verdad Que el último no lo juega Pero en el primer partido Estamos hablando De que en el primer partido Amigos míos En el primer partido De Kyrie Irving con Dallas Metió dos puntos También os puedo poner Otro claro dato ¿No? Otro claro dato Sería Norman Powell El primer partido Con los Clippers Norman Powell En pretemporada Uno de los grandes Jugadores de rotación De la NBA Que promedió el año pasado 17 puntos por partido Norman Powell Hizo 0 de 7 En tiros de campo En su primer partido No veo A los fanáticos De los Clippers Quejándose de Norman Powell No veo A un ser humano Con un poquito De razocinio Diciendo que Norman Powell Es un auténtico Paquetazo Respetemos a los jugadores De Los Ángeles Lakers Porque si no El que los critique hoy Mañana Va a tener que pedir perdón Amigos míos Cuidado con esto Y también cuidado A los creadores de contenido Diciendo Arrasamos a Los Ángeles Lakers O avisamos A Los Ángeles Lakers Porque a lo mejor Hoy están arrasando Y avisando Y mañana Los que arrasan Y avisan Son otros Señores míos Y por lo tanto Quería empezar así Porque Me siento más cómodo De verdad Tenía ganas De desahogarse Se ha notado Pasando ampliamente Sinceramente Yo estoy ya En una fase zen Como el maestro zen En la que Me da igual Lo que me digan Sé De buena tinta Que muchos Insiders de la NBA Hay muchos creadores De contenido Y periodistas También deportivos De aquí de España Y de otros países La gran mayoría Si le tienes que decir Oye La plantilla más profunda La plantilla de uno por uno La que más calidad tiene Muchos te dicen Los Lakers Y yo lo creo Y Pichu lo cree Eso no quiere decir Que se vaya a ganar El anillo Eso quiere decir Que el roster Es el más completo De la NBA Es el más profundo Que si miras Uno por uno Los jugadores 12, 13, 14, 15 De los Lakers Son mejores Que los jugadores 12, 13, 14, 15 De la mayoría de equipos De la NBA Por no decir De prácticamente todos Por lo tanto Pues sí Para nosotros Y para mucha gente No solo de los Lakers Fuera de los Lakers Es la plantilla Más profunda Y más completa Y de mayor calidad De la NBA Eso repito No quiere decir Que nosotros Estemos diciendo Que vayamos a ganar El anillo O que se vaya a ganar fácil En ningún momento No tiene nada que ver Una cosa con la otra La plantilla es maravillosa Luego ya Hay que hacerla funcionar Me vas a permitir Adrián Que además Tenemos un comentario Además de un buen Seguidor nuestro Que dice Bueno es que Realmente Esto parecía un equipo Que iba a ganar 60 partidos Andaba por ahí La gente Diciendo que iban a ganar 60 partidos Cuidado En esta conferencia oeste 60 partidos Ahora mismo No se gana Nadie Ningún equipo Cuidado El líder de la conferencia oeste El líder de la conferencia oeste Que fueron los Denver Nuggets El año pasado Ganó El año pasado 52 partidos Claro Es que nadie va a llegar a 60 Nadie va a llegar a 60 A ver quién es el listo Que te va a decir a ti Que los Lakers Denver Finis o no sé quién Van a ganar esos partidos Porque esa no es una realidad Y nosotros no estamos diciendo eso En ningún momento Ni el resto de analistas Eso sí Lakers es el equipo Con mayor profundidad De talento Porque evidentemente Mientras el resto de equipos Tienen Ser 7 8 jugadores Con talento Que pueden explotar Nosotros tenemos Muchos más Y evidentemente A partir de ahora A partir de esta trayectoria Lo vamos a demostrar Si veis que En algún momento De verdad Oye Estos tipos Están haciendo un buen trabajo Estos tipos Están contestando Pero estos tipos Traen todos los datos Y realmente Estamos intentando Además ayer no quisimos Ni exagerar el asunto Porque nos parece De una falta de rigor Absoluto Que el resto lo haga Me va muy bien Ahora que nosotros No lo vayamos a hacer Nosotros tenemos que explicar Cómo es una pretemporada Qué se trabaja En una pretemporada Y las cosas buenas Las malas Y por supuesto Las regulares Ahora sí que sí Si merecemos me gusta De verdad Me gusta Nos ayuda muchísimo A intentar crecer Mucho más En esta plataforma Y vamos directamente Ahora sí Con las conclusiones Salidas Desde dentro De Los Ángeles Que nos trae Como todos los días Que después Hay partido Desde The Athletic El gran Jovan Buja Habla de 5 conclusiones De la derrota De pretemporada De Lakers Incluido el tiro En salto De Anthony Davis Evidentemente Lo más importante Y lo más destacado El primer tramo Vamos a ir directamente A golpetazo Porque realmente Nos dice Una pretemporada Es lo que es Ahora Si bien Un primer partido No pasa nada Si bien Un segundo No pasa nada Cuidado con Las trayectorias negativas También Y esto es algo Que hay que decir Por supuesto Las trayectorias negativas En una pretemporada Nos dice de esta manera Buja Por un lado La pretemporada No es momento Para exagerar Ni sacar Demasiadas conclusiones Básicamente Lo que ha hecho Mucha gente En todas las redes sociales Y muchos creadores De contenido En muchas redes sociales Durante las últimas 24 horas Y que yo Estoy criticando Duramente Y públicamente Justamente En este vídeo Especialmente Un juego después Especialmente Con Lakers Perdiendo Y no teniendo A LeBron James Y Austin Rebs Debido al descanso Eso sí Por otra parte Tampoco carece De sentido Esto Es la primera oportunidad Que tiene un equipo De jugar Contra competencia real Y sus alineaciones De debut Y su rotación Cuidado con el récord De 0-6 De Lakers Pretemporada 2021-2022 Y el récord De 1-5 Pretemporada 2022-2023 Fueron señales De lo que vendría Temprano En esas respectivas Temporadas A ver Yo lo vengo diciendo Es pretemporada Con calma Hay cosas que salen bien Hay cosas que salen mal Es un rival muy digno Por cierto O sea No estábamos jugando aquí Contra Vete a saber qué equipo No voy a decir nada Porque luego Es que No sé qué Pero equipo de media tabla Para abajo De abajo de la tabla Estaban jugando contra otro De los contenders Al anillo Como son los Warriors Y chico No estaba Lebron No estaba Austin Reeves Ellos no tenían A Draymond Green Se prueban cosas Y el partido Pues a partir de ahí Mira Ayer Pitsu Fíjate Me vuelvo Me voy de los Lakers Para luego volver Estuve viendo El que por cierto Buen partido Estuve viendo El Phoenix Suns Contra Detroit Pistols ¿Vale? Phoenix Suns es otro De los contenders Al anillo Juega ayer Pre-temporada Contra Detroit Detroit es uno de los equipos Que va a estar fuera de playoffs Hasta la mitad Hasta el descanso Muy bien Phoenix Suns Oye De lujo Kevin Durant Devin Booker Bradley Bill Okogi Nurkic Grayson Allen Estaba que se sale Desde el banquillo Tal Muy buenas impresiones De Phoenix Suns Y pese a que En la segunda parte Aunque iban ganando De casi 20 puntos Se dejan remontar Y acaban jugando Una prórroga Fijaros Claro O sea Los secundarios De Detroit Ganaron a los secundarios De Phoenix Suns Pese a eso Y al final Ganar Phoenix En la prórroga Yo hoy por ejemplo En mi vídeo De Van For Three He dicho Vamos a ver Si han ganado Pero me da igual Que hayan ganado Como se hayan perdido Se han visto Muy buenas cosas De Phoenix Suns Muy buenas cosas De Grayson Allen Eric Gordon Watanabe Desde el banquillo Y eso les viene muy bien A Phoenix Suns Que era algo que no tenían La temporada pasada Banquillo Pues lo mismo digo ahora ¿Vale? No está Lebron No está Draymond Con nuestra Rips Me da igual Quién gana Quién pierda Porque al final Es que esto no tiene ningún sentido O sea El marcador final Es una tontería Sobre todo en el primer Segundo partido De pretemporada Lo hemos dicho En el vídeo de ayer Si es el sexto partido De pretemporada La cosa ya empieza A ser más seria Ahí ya Me veréis a mí Enfadado Y preocupado Como en otras temporadas Hemos estado preocupados Y enfadados Después de unas cuantas derrotas Seguidas En pretemporada Pero Primer partido Contra los Warriors No juega a Lebron No juega a Rips Se ven a muchos jugadores Perdidos todavía Que no entienden bien el sistema Que no saben dónde están Como Camp Redis Como Prince Alguno más Y fino Sombras por ahí Grises y oscuros Y a veces un poquito de luz Se ve muy bien a David Se ve muy bien a DiAngelo Que ya están del año pasado Y se nota Que tienen experiencia en esto Se ven Fuegos artificiales Con más Christie Se ven muy buenas cosas Y al final El partido se acaba perdiendo Porque los suyos Sobre todo Kuminga Pues ya está Tuvo un muy buen partido Y se salió Ya está O sea No entiendo el por qué Hay gente que todavía Está aquí pensando en Madre mía De hecho En el récord de 0-6 Que estamos leyendo ahí Ese récord de 0-6 De los Lakers En pretemporada 21-22 Y el récord de 1-5 En pretemporada 22-23 O sea Las dos últimas pretemporadas Solo se ganó Uno Uno De 11 partidos Tanto este señor Que está aquí abajo ahora Pichurrua Como yo Que soy Adrián Rodríguez Les dimos de palos Hasta en el carnet Identidad a los Lakers Por todos los sitios Que no era sostenible Que no se jugaba nada Que sí Es pretemporada Pero Pero dónde estamos yendo ¿No? O sea Si la pretemporada Va tan mal Y se ven En la pista Sobre todo las sensaciones En la pista Se puede perder Pero tener buenas sensaciones En la pista Es un amistoso Da igual Se puede perder perfectamente Pero Las sensaciones de Ojo Sabemos lo que se está jugando Esto funciona Esto no No pasa nada No jugarán estos Pero jugarán los otros Esas sensaciones En las dos últimas temporadas No estaban por ningún lado Y por eso nosotros Veníamos a criticar En pretemporada Lo que se estaba haciendo En los Lakers Al final recibimos palos Da igual lo que hagamos Porque recibíamos palos Porque Pero si solo es pretemporada ¿Qué estáis haciendo? Bueno Al final Al final luego Mira Hace dos años Pasó lo que pasó Y la temporada pasada Porque se cambió A Westbrook Y compañía y tal Que si no Estábamos fuera de playoffs Y lo sabéis Estábamos fuera de playoffs Y al final acabó Cambiando todo el rumbo Y llegando a finales De conferencia y tal Por el cambio que hubo Y que si no está ese cambio Y lo hemos traído aquí también En información Rob Pelín que ahora mismo No era general manager De los Lakers Para que veáis Cómo estaba el asunto Que nosotros criticábamos Ya en las dos últimas temporadas Ahora bien No vamos a criticar al equipo Este año Que parece que la cosa Puede ir bien Y porque la sensación Por una derrota Que no tiene ningún sentido Criticarlo Ahora mismo Y las sensaciones Son absolutamente Son absolutamente Son absolutamente Otras Fíjate tú Otro dato Y seguimos con esto Otro dato realmente Por ejemplo La derrota de Sacramento Contra Toronto Donde por ejemplo De Aaron Fox En 16 minutos Hace un 0-6 De tiros de campo 0-3 en triples ¿Qué? Está la gente de Sacramento Criticando a su mejor jugador Por hacer un 0-6 En 16 minutos De verdad Hombre Hay un poco Un poco de paciencia Un poco de calma Se están probando Otras cosas Claramente La derrota de Sacramento Es porque están probando Otro tipo de historias Porque saben perfectamente Que el año pasado Tienen otro tipo de esquemas Que les funcionan Eso lo apartan Para probar ahora mismo Otro tipo de juego E intentar crecer Durante la pretemporada Bueno Vamos a seguir Con las conclusiones Del partido Y con algunos titulares Realmente interesantes Fuera Fuera de De este cataclismo Que parece que Cada derrota de Lakers Genera Dice Sin LeBron James Y Austin Rips Los Lakers Iniciaron Con Anthony Davis Yarnet Vanderbilt Rui Hachimura Gabe Minson Y De Angelo Russell Y De Angelo Russell Ofreciendo el primer vistazo De donde se encuentran Actualmente El entrador en jefe Han Y su cuerpo técnico En la rotación Vamos con los titulares La competencia de tres hombres Entre Hachimura Vanderbilt Y Torren Prince Por el tercer puesto titular En la zona de ataque Que según Han Ya se decidió A principios de esta semana Parece reducirse solo A Hachimura Y Vanderbilt Hachimura ingresó Al campamento Como favorito Pero los rumores recientes Han sugerido Que los Lakers Se están inclinando Porque el titular Sea Jared Vanderbilt Que interesante esto ahora Veremos Veremos Quedan todavía Unos cuantos partidos De pretemporada Iremos viendo Y al final Pues ya veremos Si es Prince Si es Hachimura Si es Vanderbilt Ahora mismo El puesto parece Que es para Vanderbilt ¿Vale? Sí Un poco tirando Un poco de esto Que estamos hoy Intentando concienciar Este gridito Como decían Los casi Concienciar Concienciar a la gente Que esto es pretemporada Que no es necesario Exagerar tantísimo Como se está haciendo Incluso en los comentarios De este vídeo He leído A un señor Que daba una lista De jugadores Con los jugadores De la rotación Donde decía Que eran todos Paquetazos Amigos míos Y donde uno De los paquetazos Era Prince Caurin Prince Un jugador Que está Más que contrastado Como un Jugador de rotación Prácticamente de élite Durante estos años Un tipo Que es de rotación Fundamental Para cualquier equipo Un sexto hombre De calle Para cualquier equipo Y que nosotros Aquí lo tenemos Incluso en un peldaño Inferior Porque evidentemente Antes Aparecerá Gabe Vincent Y antes Aparecerá O Hachimura O el propio Vanderbilt Al final Son reservas Nosotros tenemos Un equipo Tan grande Que nos podemos Permitir a Taurin Prince Un tipo Que está Más que contrastado Que es un pedazo Reserva De la competición Y en el primer día Como falla Unos cuantos tiros La gente está diciendo Que es un paquete Pero que estamos diciendo Un jugador Os digo una cosa Un jugador Lo tengo aquí enfrente Porque he dicho Voy a buscar La carrera de Taurin Prince Que para mí Lo que dice Pizzo Contrastado de toda la vida Un jugador De rol Un jugador Que te metes Dos, tres triples Te defiendes Un 3 más D De calidad Puede ser titular Puede ser de banquillo Es un jugador de rol Importante En la carrera No estoy hablando Ni siquiera De los dos, tres últimos años No, no En toda su carrera Taurin Prince 424 partidos En la NBA Promedia 10,4 puntos Por partido O sea A mí un jugador De la NBA Que promedia Más de 10,2 10,4 Por partido En toda su carrera Ostras Cuidado, ¿no? Con un 38% De acierto en triples En toda su carrera En la NBA Un 38% En triples 10 puntos Eso es un jugador Bastante decente Bastante, bastante Decente de la NBA Vamos, un paquete Un paquete Un paquete Un paquete de la NBA Un paquete de la NBA A ver, para empezar En la NBA Paquetes no hay O sea Cualquier jugador de la NBA Vamos Es tremendo Es buenísimo Ahora bien Vale Entendiendo a lo que nos referimos De paquetes Dentro de la NBA De los peores jugadores Dentro de la NBA Hombre Pues Taurian Taurian Prince Un jugador que te promedia 10,4 puntos por partido Con casi un 40% En triples Y defendiendo bien A mí que me llame En paquete A Taurian Prince Y ojo A mí Prince Tampoco es que me Me pague ¿Vale? Para defenderle O sea A mí Prince Es un jugador De esos que me dan igual O sea Alguno más De la NBA Que sí Que es interesante Que hace su trabajo Y ya está Y que encima jugó fatal El otro día Que yo estaba diciendo Madre mía Pero qué mal Taurian Prince Qué mal Qué mal partido Ok Pero vamos a ver Tengamos un poquito Tablas Y tengamos las cosas En su sitio Pero es que sigue siendo Ese jugador Por mucho que haya tenido Un partido de mierda Pero que con algunos jugadores Que hemos mencionado ahora En esos uno o dos partidos De pretemporada Que están haciendo Está en el momento De llegar a su forma ¿No? Y cada jugador es distinto Hay jugadores que ya El primer partido Pues ya están en su forma Y hay otros jugadores Que tardan un poquito más En entrar en su forma Podría ser En alguno de estos casos Alguno de estos jugadores Por una casualidad Digamos que casi Cósmica Pues sí Pues probablemente Esta es la situación Es que de verdad Con las cosas que El otro día He tenido que leer Hace 24 horas O sea Justamente en el último vídeo Me dan ganas De irme Pa' mi casa Y no volver a hacer un vídeo Porque estoy alucinando Con el tipo de cosas Que tengo que leer Cada vez que se pierde un partido En estos Los Ángeles Lakers Me estáis desmotivando Nivel Pro Los haters pichurruas Lo estáis haciendo fenomenal Ya en el primer partido De verdad Le voy a tener que animar yo De verdad estupendo Venga Seguimos bajando un poquito más Para las conclusiones De todo esto Con Darwin Hahn Iniciando con Gabe Vincent Sobre Max Christie Eso también significa Que los Lakers Se están inclinando Hacia una rotación De defensa Más ajustada Con DiAngelo Russell Austin Rips Y Gabe Vincent Destacados Max Christie Tendrá voz y voto Especialmente Después de su buen juego Del sábado Es decir Confirmación Lo confirma claramente El propio Buja Que Max Christie Va ganando galones Ya desde el primer día Aquí ya se destaca Pues una especie De rotación Donde va a estar Max Christie Donde va a estar Gabe Vincent Y donde Evidentemente Estos son los jugadores Más importantes Si hay que destacar Cuatro jugadores fundamentales En esa posición De uno Dos Quizás incluso Estirando un poquito Llegar al tres Son Max Christie D'Angelo Russell Austin Rips Y Gabe Vincent Y cerramos con las conclusiones Justamente Con Christian Wood Y finalmente A pesar de todos los rumores De temporada baja Sobre jugar con dos grandes Alineaciones Y Davis Jugando más Como a la pivot Los Lakers todavía Lo iniciaron Como center En un partido Que LeBron James No jugó Anthony Davis jugó Varios minutos Con Christian Wood Pero parece que los Lakers Están planeando Que esos periodos Se produzcan En la mitad De los partidos Y no como base De una rotación El durante No el quinteto titular Sino el durante el partido Los pones juntos Un rato y tal Pero no Pero no en el quinteto No de inicio A mí me interesa mucho El resurgimiento De los triples De Anthony Davis Vamos a ver Puntos realmente Claves Tenemos tres Claramente Anthony Davis Claramente D'Angelo Russell Y lo que genera D'Angelo Russell Con jugadas Que os traemos Y después Por supuesto El crecimiento De Max Christie Que no sabemos El límite Nos encontramos Un poco como Con Austin Rips No sabemos De verdad Hasta dónde va a llegar Pero es que Ojo Para lo bueno Y para lo malo Lo de Sobre exagerar Las cosas Pero sigue siendo Un partido De Max Christie Yo ahora mismo En Max Christie Tengo ilusión Porque viene de la Summer League Y viene de la temporada pasada Y viene de este partido De pretemporada Que va muy bien La verdad El chico Parece que vuela Pero te llega mañana Que jugamos mañana Te hace un 0 de 8 Y no mete una Y qué Y ahora qué Entonces Las cosas en su sitio Ni todo es Muy positivo Ni todo es muy negativo Tanto para lo bueno Como para lo malo Por ejemplo A mí Christian Booth Tampoco me gustó En el partido Y Gabe Vincent Tampoco me gustó En el partido Las cosas que le vi Porque parece que no es capaz De jugar con otro armador Con otro Con DiAngelo Etcétera Entonces Pero vamos a ir viendo Poco a poco Es solo un partido El problema Es que los que En el primer partido Machacaron ya A Christian Booth El día que Christian Booth Meta 15, 16 o 20 puntos Y no tardará mucho Porque Su juego es Meter muchos puntos ¿Qué van a hacer? ¿Se van a esconder? No saldrá de cámaras Hay que estar un poco En el medio siempre O sea Ni tanto para uno Ni tan bajo para el otro A mí Christian Booth Os lo acabo de decir Y Gabe Vincent Y Taurian Plitz No me gustaron nada En el partido Pero me habéis visto Que yo los haya matado No Yo confío Y sé quiénes son Y sé qué jugadores son Confío en que va a haber Otros partidos Diferentes Y que es solo un partido De pretemporada Y lo mismo me pasa Con Max Christie Y con el propio Incluso DiAngelo Russell O Anthony Davis Para mí Los tres Los mejores del partido Y brutal Lo de Davis con los triples Lo de DiAngelo Espectacular El partido DiAngelo Y encima Jugadores que además Soy fan de ellos Como el propio DiAngelo Como Anthony Davis Que claro Me tendría que crear Más hype todavía Van a ser MVP El otro va a ser All Star otra vez No sé qué No, no, no O sea Es un partido Ni siquiera me vengo arriba Yo Con los buenos Con los que lo han hecho bien No me vengo muy arriba Porque Davis ha metido dos triples De tres intentos En este partido Pero el próximo día Te hace un cero de cinco Y qué O sea No lo sabemos Es que todavía no me fío ¿Me entendéis? No me fío Es un partido de pretemporada No me fío Ni para lo bueno Ni para lo malo Eso sí Tiene buena pinta Lo de Davis Vamos ahora Claramente con lo de Davis Ahí vemos ya El entrenamiento En la previa del partido ¿Vale? Tenemos ahí Claramente Después vamos a repasar Sus dos triples Por supuesto Pero esto es básicamente Fíjate tú Como aquí falla el primero Pero es evidentemente Pues mucho triple Mucho triple Fíjate tú La confianza que ha ganado En los tiros de tres Ahí tiene a uno de los asistentes Poniéndole la mano Para mayor dificultad Ahí tenemos un triple Fíjate tú La serie que hace ¿Vale? Esto es antes del partido Fíjate tú Ahí, ahí, ahí Que se note Que se note ahí El trabajo Un pequeño descanso más La vuelve a coger Y enseguida Tacata De llegar en carrera Como hizo en el partido De llegar ahí en carrera Modo trailer Y llega para adentro Sí, sí Se está entrenando en ello Se quiere llegar a ello Se quiere No llegar Recuperar Porque este Davis ya existía Hace tres años Entonces Que vuelva Que vuelva ese Anthony Davis Sí, ahora vamos a intentar Traducirlo durante el partido Viendo claramente Esas jugadas Ahí tenemos la primera Vamos a repasar un poquito Cómo se hace todo esto Aquí tenemos Hay un desajuste Efectivamente Y aquí En carrera Se hunde Porque Luni Luni se hunde en la pintura Claro Claro ¿Qué pasa? Que Luni Sigue con la cabeza Con la configuración mental De Luni De decir Bueno, es Anthony Davis Viene fallando Aunque vamos a ver claramente Que Luni intenta llegar Pero evidentemente Le están generando su espacio Ahora Gracias a la mejoría De Anthony Davis Eso no se lo puedes permitir Como le demuestra claramente Aquí Anthony Davis Eso es Eso es No, no Total Es así Y lo que va a ayudar al resto Y abrir la cancha Esto de Anthony Davis Sí, vamos con uno más Mira Fíjate tú Mucho más interesante Que todo esto Ahí tenemos a Gabe Vincent ¿Vale? Buscando que me sirve la oportunidad Una vez más Le espera en el tiro libre Sí, sí Le espera en el tiro libre Y cuando ve que va a tirar Va a puntear Pero con toda la confianza del mundo Anthony Davis Fíjate cómo se hunde Como no, no va a tirar Pues sí, sí, sí Sí va a tirar ¿Sabes qué pasa? Que el año pasado Y el anterior Era como No, no va a tirar Y Davis dudaba Y decía No, no, no voy a tirar Exacto Exacto No voy a tirar Y ahora es como No, no llego y tiro Venga Y ojo, repito Que en el próximo partido Llega a tirar y la falla Bueno, el caso es que Poco a poco vaya cogiendo Esa confianza en el tiro Y ese porcentaje Al que tiene que acercarse A más de un treinta y tanto Un treinta y cinco por ciento Estaría bien Tampoco le pido un cuarenta Pero un treinta y dos Treinta y tres por ciento El triple Estaría muy bien Un treinta por ciento Con el tres delante Estaría muy Pero que muy bien Para Anthony Davis Y para el resto del equipo Que tendría más espacio Que vamos Que nunca Sí Queda claro ¿No? O sea Dentro de la crítica Y el hate Queda claro que esto Sí es un punto importante Para los Ángeles Lakers En un jugador Que solo jugó Trece minutos En ese partido Y un jugador Que lo normal Es que juegue treinta y dos O más minutos En un partido ¿Esto es positivo Para los Ángeles Lakers? Sí Por lo tanto Nos acogemos A que hay un crecimiento En las oportunidades Que tienen los Ángeles Lakers Gracias al triple mejorado De Anthony Davis Nos vamos al siguiente punto Nos vamos a la mejoría física De Di Ángelo Russell Y lo que genera Estas situaciones Sobre todo En el pick and roll Un gran descubrimiento Una Valía Absolutamente tremenda Y es el trabajo De verdad El trabajo Que genera Di Ángelo Russell Con Jason Hayes Traigo dos jugadas Una Donde Jason Hayes Mete los puntos Y después Para demostrar Que lo que estoy diciendo Es verdad Porque he leído Que Jason Hayes Es un paquete Mira El que diga Que Jason Hayes Es un paquete Delante mía El paquete Eres tú amigo Esto para empezar Para empezar esto Porque Darvin Han Ha destacado claramente Que esta es una virtud Nueva de los Ángeles Lakers La capacidad Del pick and roll Entre Di Ángelo Russell Un gran generador Di Ángelo Russell Con un Jason Hayes Y un gran finalizador De pick and roll Como es Jackson Hayes A ver Otra cosa no la vas a pedir Pero finalizador De pick and roll Eso es Jackson Hayes Venga Lo vamos a demostrar Primero En Lo que Se hace En ese pick and roll Y después En lo que generan Los dos Cuando están juntos ¿Vale? Venga El primer ejemplo Claramente Es cuando sale la jugada Ahí lo tenemos ¿Vale? Uy que bueno esto Recibe Finto Sube Bloqueo Continuación Evidentemente Te los llevas a los dos Pues hasta Arriba Tienen que salir a Di Ángelo Tienen que salir a Hayes No pueden quedarse los dos con uno Y ahora vamos a la magia De verdad Quiero magia Quiero magia Quiero demostrar Quiero callar Muy interesante Pese a que no sale Quiero callar bocas Y como quiero callar bocas Hater de Jackson Hayes Esto es lo que genera Di Ángelo Russell Y Jackson Hayes A la vez Y ahora Solo os pido un poco de imaginación Para que veamos También en esta jugada Que se puede hacer con Di Ángelo Se puede hacer con Austin Riggs Y se puede hacer con LeBron James Es que esto Jackson Hayes en pista Tiene cierto peligro Lo vamos a ver claramente Lo primero Sí, lo vamos a pasar por aquí ¿Vale? Quiero que veamos Ahí tenemos ¿Vale? Aquí tenemos Esto no es necesario ir parando Por lo tanto Ahí tenemos a Jackson Hayes Esos bloqueos Ahí tenemos a Di Ángelo Y todo se cierra Bueno, bueno, bueno Vale Ahora lo vamos a ver Lo vamos a parar Para decir claramente El problema es que La decisión de Creo que es Max Christie Sí La decisión de Christie Que es el que coge aquí la pelota Es mala Pero fijaros Como se hunden Todos los jugadores Evitando el lob Lo que se llama Alley el lob En Estados Unidos Que es el alley hoop O sea que la tire para arriba Y la continuación De Jackson Hayes Fijaros lo que crea En Christian Boot 35 Número 35 Arriba en el triple Y en la esquina Camp Redis La decisión de pase Es la mala Tendría que haberlo pasado O a la esquina O a Christian Boot Pero fijaros Cómo se meten todos En la zona Por el miedo A la alley hoop Precisamente la continuación Y la finalización De Jackson Hayes Voy a ser rotundo Voy a ser rotundo La sola presencia De Jackson Hayes La sola presencia De Jackson Hayes Hizo cerrar A un equipo De 5 A los 5 Con lo que eso genera Evidentemente Tú a Jackson Hayes No lo puedes soltar Solo Tú a Jackson Hayes Le tienes que Poner al lado A un generador Élite de gran juego Y nosotros tenemos Tres de manera contrastada DiAngelo Lebron Y Austin Reyes Por lo tanto La sola presencia De Jackson Hayes Nos está dando Muchas cosas Fundamentales Sobre todo En el tiro abierto Como estamos viendo Y como bien decía Adrián La sola presencia De Jackson Hayes Que ni tan siquiera Ha recibido la pelota Genera que 5 tipos Se cierren sobre El generador Y el que te puede hundir Para 1, 2 y 3 A que ahora es distinto A que ahora no parece Tan paqueta A Jackson Hayes No, no Total De hecho repito Eso es triple liberado De Christian Wood O de Cam Redis El problema es que Cristi ahí se equivoca Al pasarla hacia Hacia el mismo lado Hacia el lado fuerte Tiene que verlo bien Ver que se están hundiendo Todos Sobre todo la esquina Que lo tiene que ver Muy fácil Ahí mismo lo estoy viendo La cara y tiene que ver Que es un de la esquina Mira, eso Si es DiAngelo Si es Reyes O si es Lebron El pase a Cam Redis Es fijo Vamos O a Cam Redis O a Christian Wood Y están solos En el triple de los dos Ya está O sea No hay más que decir Vea, vamos con otro punto fundamental Otro punto fundamental Que encontramos en esta jugada Una jugada más De los Ángeles Lakers Que os va a encantar Hemos dicho En el vídeo de ayer Entre las ganas Entre las buenas noticias También en este vídeo Como se dice Desde dentro De los Ángeles Lakers Cuidado Cuidado porque Vanderbilt parece Que va ganando enteros Para ser titular Por encima De Rui Hachimura Lo vamos a ver claramente En esta jugada Recordemos Vanderbilt Dos de tres En triples En el último partido Uno de ellos Justamente Esta jugada Lo que genera Desde su cabeza De Angelo Russell ¿Vale? Por lo tanto Jugada generada Por De Angelo Muy bien Finalizada Desde el triple Por Vanderbilt Lo repasamos Vamos allá En transición Por el medio Hachimura Llega a la esquina Vanderbilt Ahí está Amigo Pero escucha Escucha Te voy a decir una Ahora que la he visto Y la he analizado Un poco mejor Lo genera De Angelo Pero Ahora pármelo ahora Espera Atento 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 Páralo Ahora ahí Páralo Mira Ese es Jackson Heights ¿Vale? El que está al lado Poniendo el bloqueo Lo que pasa es que De Angelo decide No coger el bloqueo Y ir para adentro Por su izquierda ¿Vale? Donde genera La atención Del pivot Que es que Volunic En teoría Tiene que estar Con Jackson Heights Si ahora le damos Al play Un segundito más Vamos a ver Como Jackson Heights Penetra por la zona Y Wiggins Es el que se tiene Que quedar pendiente De la continuación Lo veis El 22 Pendiente De la continuación De Jackson Heights Porque claro Looney está pendiente De ayudar a Chris Paul Porque D'Angelo Se le ha escapado Y Wiggins dice Vale Tengo que ir aquí A la ayuda Además está bien hecha Esa ayuda Tiene que hacerla Porque está Metiéndose por dentro Aquí el Jackson Heights ¿Qué pasa? Que además Los Warriors y Wiggins Pensará Y encima Bueno, venga Voy a hacer esto Porque prefiero Parar a Jackson Heights Allá abajo Y la continuación Con D'Angelo Y dejar solo A Vanderbilt Que es un jugador Que no tira bien de tres En teoría En teoría Yo lo haría Yo lo haría Dejaría el triple Abierto de Vanderbilt El caso es que aquí D'Angelo Si lee bien la esquina No como antes Max Christie Que acabamos de verlo Si lo le viene Y dice Ostras Pero si estás solo Y Vanderbilt Ha entrenado este año Este verano Y esperemos que Vanderbilt Lo dije muy claro En muchos vídeos Este verano Si Vanderbilt Es fiable Ya no te digo Que los meta todos ¿Vale? No digo que haga dos de tres Todos los días Como ayer Como antes de ayer Pero si te mete un 30 Y como he dicho antes Un 30 Como Davis Un 30, 30 y algo De cada 10 Te mete 3, 4 Solo Porque está tirando solo Está tirando solo Va a tirar siempre solo En la esquina solo Solo tiene que practicar las esquinas No tiene que practicar otro tiro Donde está ahora mismo Todos los días a practicar Pues si es fiable Va a ser titular Yo esto lo tengo muy claro Porque es el mejor defensor exterior del equipo O sea Si mete esos triples Desde las esquinas Va a ser titular Jared Vanderbilt Sí señor Además La misma jugada Evidentemente termina Vanderbilt También podría ser un extra pase Incluso para el propio Rui Hachimura O sea al final Clay Va justamente a esta zona Pero nos deja bastante clara Esta situación La mezcla Lo decía Darwin Hunt Claramente Por eso yo traigo esto Porque digo Pero Hachimura Por favor Si está generando Un montón de cosas Que hemos visto Y que los entrenadores Nos están diciendo Hemos visto Que esto funciona claramente Ahora con las imágenes Se ve claramente Esto funciona La concentración De algunos jugadores Cuando está cerca En ese interior Jason Hayes Con DiAngelo Russell Sin verlo Con Reeves Y LeBron James Nos da muchas cosas Justamente en esas jugadas Liberadas para Para algunos tiradores Esto queda bastante claro Con todo lo que estamos Enseñando Y ahora vamos Señores míos A lo siguiente Esto lo vamos a dejar Para otros vídeos También muy importante Las primeras impresiones Mixtas Hay cosas que funcionaron Otras que no funcionaron tanto Pero vamos a ser un poquito Más optimistas Y cerrar claramente Con Max Christie Dice Max Christie está listo Para un papel más importante Max Christie Fue el primer Laker En salir Desde el banquillo Lo que indica Que Darvin Ham Cree mucho En Max Christie Está lista Para asumir Un rol de rotación Continúa Donde lo dejó En la Liga de Verano Luciendo como un jugador Preparado Para destacar En su segunda temporada Christie anotó 15 puntos 6 de 10 60% En 25 minutos 2 de 4 En triples 50% La creación de tiros Que mostró La Liga de Verano Está en camino De trasladarse A nivel A nivel De la NBA Y ahora nos vamos A parar En una jugada Porque Toda la vida Del señor Se nos ha dicho Que Max Christie Es un 3 más D ¿Vale? Aquí vamos a ver Claramente una jugada Donde el buen rookie ¿Vale? El buen rookie Que es un jugador Bastante interesante Pero vais a ver Como Max Christie Que tiene 20 años Que no es que tenga 30 años Y lleve toda la vida En la NBA Y va Aquí viene el rookie Y me lo voy a comer Porque es el rookie ¿No? No, no Es que ya tiene cosas Max Christie Ya ha empezado a tener cosas Gracias también un poco A la Summer League Ya ha empezado a tener cosas Degenerador Y esto es Fundamental Para la carrera Y para el futuro De los Ángeles Lakers Y de la carrera De Max Christie Tiene la misma edad Que Potiemski Fíjate tú 20 años Fíjate tú La toma de decisiones De Max Christie Es absolutamente tremenda Y lo vemos en esta jugada Ahí se viene Mi jugada Sí, sí Esta es mi jugada Voy para adentro Soy más alto Más fuerte Más grande que tú Y yo me lo guiso Yo me lo como A ver Yo para mí Ya no es un 3 más D Mira aquí De verdad Mira aquí Cómo hay un momento De pensar De Max Christie Es decir Miramos otro compañero O de verdad Yo tengo un momento Donde yo me puedo Hacer mi jugada Y este jugador Podré con él No podré con él Fíjate tú Este momento Y muy inteligente De atacar por la derecha Porque es donde está el espacio Está todo el espacio Por la derecha Él ha analizado En este momento Un jugador de 20 años Se ha analizado Ahora mismo En 2-3 segundos Dónde están mis compañeros Dónde se ha posicionado La defensa Y dónde Qué lugares Puedo atacar Y es ahí Cuando ya lo sabe Pero esto Esto es una cuestión De 2 segundos 1-2 segundos Él ya lo sabe Y una vez que está ahí Dice Esto lo he entrenado Durante todos estos 2 años Y ahora Lo voy a convertir Un poco En 2 puntos fácil Básicamente Esto es lo que consigue Más Christie Ahí lo tiene Y ahí se lo ha comido Porque es más físicamente Y ya está Kuminka llega tarde Y punto Sí, sí O sea Maravilloso Es mucho más que un simple Jugador de defensa Y de recibir y tirar Ya está No, no Tiene muchas cosas De uno para uno El señor Max Christie Terminamos amigos Nos vamos rápidamente Muy rápidamente Con esa sección En la que Bueno, pues hablamos siempre Con nuestros miembros del canal Con nuestra familia Esa sección En honor a Kobe Barajan Que se titula Mamba Prometaria Dame fuerzas Dame fuerzas Ginevas Eso sí Oye Gini Oye Gini De verdad Hoy el mensaje Un poco en No, un poco en ley Un poco en En lo que He intentado presentar En este canal En este inicio En este inicio Este primer Post-post Partido Digamos Por un lado Criticado algunos Heads Comentarios Heads Que a todos cansan Y por el otro lado Evidentemente también Enviar Un mensaje A los creadores De contenido Es decir Que esto Se genera Por cómo Estáis Vendiendo El contenido Alrededor de los Ángeles Lakers El arrasarán El avisan El no sé qué Y no sé cuánto Esto al final Queda la conciencia Y también un poco Lo que le estáis contando Alrededor de los Ángeles Lakers Bueno, ya sabemos Que tenéis ahí Un tufillo Un poco de odio Algunos y todo esto Pero esto Esto simplemente Lo que lo contáis Estáis contando Determinadas historias De los Ángeles Lakers Muchas de ellas Que no os creéis Ni vosotros Pero que os va estupendo Por mil visitillas más Venga, vamos a poner la moneda Y todo esto Pero básicamente Esto es lo que generáis vosotros Los comentarios Con la información La información la dais vosotros Y al final los comentarios Explotan en las redes sociales Por un trabajo De muchos años Que habéis conseguido Por lo tanto Un gran aplauso Eso sí En mi casa Las cosas se hacen Como queremos nosotros Pichu Hoy venía con ganas Se ha notado Venía con ganas Y se ha quedado Si vosotros tenéis ganas Pues abajo A dar un buen like Y los comentarios Hoy os toca a vosotros Comentar si estáis No estáis con nosotros O no Esos soldados De la Fiebre Amarilla Esos Infectados Muchas gracias de verdad A todos por estar ahí Ya sabéis que podéis contar con nosotros Mañana en un nuevo vídeo Hasta luego Infectados Bienvenidos a la Fiebre Amarilla Su canal de Lakers